El bolígrafo inteligente Echo Smart Pen de Lifecraft es una computadora completa con forma de bolígrafo, capaz de digitalizar todo lo que escribe, habla y escucha. Graba todo lo que escuchas mientras toma sus notas, después reproduce el sonido simplemente haciendo clic sobre sus notas en el punto exacto que quiere escuchar. Además, guarda sus notas y grabaciones en el ordenador con solo conectar su Echo Smart Pen por USB. Busca palabras o frases en sus notas manuscritas desde la computadora y las exporta a PDF o a Word y sus grabaciones de audio a MP3 o archivos Pencast. Con el aparato electrónico podrá compartir sus notas y grabaciones de manera pública o privada. También puede subir sus contenidos a la web o a Facebook o adjuntarlas a un email con un solo clic.